Hola, soy José Oprado, acabo de venir de la 125 y pasa a la 250, no llevo mucho andando con ella, pero ya me siento bastante bien. Las diferencias de la 125 a la 2.5, el motor corre más, es bastante más pesada, y bueno, pues ahora llevo el nuevo modelo 2016, que la verdad me gusta mucho el chasis, es muy estable y bueno, me da bastante confianza, sobre todo comer mucho bache, y bueno, yo creo que estoy muy contento con la 250 y a ver si en el año que viene podemos hacer una temporada como esta. Un saludo.